Hola, buenos días Usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple Cuando dicho objeto está desplazado 0.6 metros a la derecha de su posición de equilibrio Tiene una velocidad de 2.20 metros sobre segundo a la derecha Y una aceleración de 8.40 metros sobre segundo cuadrado a la izquierda ¿A qué distancia de ese punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Eso para el tema de movimiento armónico simple Lo que entiendo es que el problema nos está pidiendo la amplitud ¿A qué distancia de ese punto se desplazará el objeto antes de detenerse para iniciar su movimiento a la izquierda? Lo que vamos a determinar nosotros será la amplitud Acá tenemos un desplazamiento X Que es de 0.600 Dice el problema es lo mismo 0.6 metros Tenemos una velocidad de 2.20 metros sobre segundo Y una aceleración a la izquierda Lo vamos a manejar como menos 8.40 metros sobre segundo cuadrado Tenemos que la aceleración Tenemos una fórmula para la aceleración Esta es menos omega cuadrada Por X Si sustituimos Si sustituimos Tenemos que Menos 8.40 metros sobre segundo cuadrado Sería igual a Menos Omega cuadrada Por X Que es 0.6 metros Si Si despejamos omega Tenemos que Omega cuadrada es 8.40 metros sobre segundo cuadrado Ya podemos quitar los signos Sobre 0.6 metros Si hacemos la división Esto es tener 14 S a la menos 2 Entonces Tenemos que Omega es la raíz De 14 S a la menos 2 Y eso nos da 13.74 Perdón 74 16 S a la menos 1 O radianes sobre segundo Que son las unidades Para Para omega Ahora Tenemos Una fórmula Para la velocidad Tenemos que Tenemos que La velocidad Es Omega Por la raíz De La amplitud Menos Amplitud cuadrada Menos X cuadrada Que es el desplazamiento ¿No? Si elevamos La ecuación La ecuación Al cuadrado Tenemos que La velocidad cuadrada Sería Omega cuadrada Por A cuadrada Menos Menos X cuadrada Si Si despejamos La amplitud Tenemos que A cuadrada Sería Igual A la velocidad Al cuadrado Sobre omega Cuadrada Más X cuadrada Si ¿Está correcto? Si Parece que Si Entonces Tenemos que A cuadrada Sería Igual A quien Sería 2.20 Metros Sobre Segundo Elevado Al cuadrado Sobre Omega Cuadrada Omega Cuadrada Es 14 S A la Menos 2 Más El cuadrado El cuadrado De X Sería El cuadrado De 0.6 Metros Todo eso Si dividen Si le dan al cuadrado Dividen Y le suman al cuadrado De X Según mi calculadora Es de 0.70 57 Metros Cuadrados Quiere decir La amplitud La amplitud Sería La raíz De este valor De 0.70 57 Metros Cuadrados Y eso nos da 0.8400 Metros Escribo 8400 Porque Después del 00 Hay algunos decimales Más No Vamos a dejar Hasta ahí Y pues Eso es todo Espero que les sirva Espero Sus likes Sus comentarios Y su suscripción Vamos a ver Hacia arriba Un poquito Si cabe Es un problema Sencillo Teniendo en cuenta Las fórmulas correctas No Pues Hasta pronto Suscríbanse Compartan Comenten Bye bye Chau